1, 2, 3, 4, 5, Number Blocks. 1, 2, 3, 4, 5, Number Blocks. 1 y 1 más son 2 y 1 más son 3. 5, 4, 3, 2, 1, diversión con números. Cuenta con nosotros los Number Blocks. Number Blocks, una nueva aventura. Pringo, pringo, pringo. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Ejercicio, ejercicio, puedo hacer tres ejercicios. ¡Hola, equipo! ¡Hola, 5! Oigan, ¿estamos todos? Bueno, ¿cómo podemos saberlo? Conozco la manera correcta. En sus marcas, listos, canten. 1, 2, 3, 4, 5. ¡Fantástico! ¿Qué hacemos hoy? Caminar por el sol. Correr por el bosque. Trepar hasta la cima de un árbol. Jugar a los piratas. Descubrir un mundo nuevo. ¡Tengamos una aventura! ¡Sí! ¿Están todos listos? ¡Adelante! Marchen, vamos por una aventura. No sabemos qué pasará. Marchen, vamos por una aventura. En sus marcas, listos, canten. 1, 2, 3, 4, 5. ¡Qué genial! ¡Volvamos otra vez! Marchen, vamos por una aventura. No sabemos qué pasará. Marchen por el camino soleado. En sus marcas, listos, canten. ¡Esperen! Soy muy bajito. No puedo ver. 3, 1, 4, 5. ¡No fue fantástico! Estamos en el orden equivocado. Ya sé qué hacer. Digli, digli, tú. Los pequeños aquí. Él es grande acá. ¡Vamos! Soy más grande que tú. Soy más pequeño que tú. Digli, digli, tú. Soy más grande que tú. Soy más pequeño que tú. Digli, digli, tú. Soy más grande que tú. Soy más pequeño que tú. Digli, digli, tú. Ya estamos en orden. Lo habremos hecho bien. En sus marcas, listos, canten. 1, 2, 4, 5. ¡Qué genial! ¡Volvamos otra vez! Marchen, vamos por una aventura. No sabemos qué pasará. Marchen, vamos por el bosque. En sus marcas, listos, canten. 1, 2, 4, 5. ¡No fue fantástico! Falta alguien. ¿Quién será? ¡Vamos a ver! Soy uno. Empiezo yo. Soy dos. Voy después del uno. Soy cuatro. Voy después del tres. ¡Tres! Falta tres. ¿Dónde está tres? ¡Oh! Mirenme, yo soy el tres. ¡Tres! Yo ya sé qué hacer. Digli, digli, tú. Soy más grande que tú. Yo más pequeña que tú. Digli, digli, tú. Soy más grande que tú. Yo más pequeña que tú. Digli, digli, tú. Soy más pequeño que... ¡Alto! ¿Estamos completos? ¿Lo habremos hecho bien? En sus marcas, listos, canten. 1, 2, 4, 5. ¡Qué genial! ¡Volvamos otra vez! ¡Miren! 1, 2, 2 barcos. Podemos ser piratas. Sí, no. Marchen, vamos por una aventura, no sabemos qué pasará. Navegamos el mar cruzando en sus marcas, listos, canten. Cinco, 1, 2, 3. ¡No, fue fantástico! Estamos desordenados. Sabemos qué hacer. Digli, digli, tú. Soy más grande que tú. Soy más pequeña que tú. Digli, digli, tú. Soy más grande que tú. Soy más pequeña que tú. Diggly, Diggly, tú. Soy más grande que tú. Yo más pequeño que tú. Diggly, Diggly, tú. Soy más grande que tú. Yo más pequeña que tú. Diggly, Diggly, tú. ¡Alto! ¿Estamos en orden? ¿Lo habremos hecho bien? ¡Esos marcas listos, canten! Uno, dos, tres, cuatro, cinco. ¡Qué genial! ¡Volvamos otra vez! Marchen, vamos, por una aventura. No sabemos qué pasa. ¡Sí! Aquí estamos descubriendo un mundo nuevo. En sus marcas listos, canten. ¡Sí! Uno, dos, tres, cuatro, cinco. ¡Sí! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!